Muy buenas a todos aquí WALDE205 ya que estamos aquí en nuestro primer unboxing y como podrán ver esta es una bueno es una computadora tablet me la regalaron que se llama Surfer y pues voy a abrir un unboxing obviamente yo ya la había abierto yo ya la abrí a ver como es obviamente esta caja se la quita 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 este es el contenido esta esta obviamente aquí va el cargador es este bueno ya regresamos muy bien ya se aquí el tablet un computador obviamente tengo que poner mi clave después del tiempo te no la ponen tiene su internet pasamos por acá como podrán ver todas las explicaciones por ejemplo por ejemplo le voy a hacer floppy board este de parking este aquí es una tablet computadora es una tablet tiene este bandolito este 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 muy bien y pues realmente esto lo puedes comprar individual que es un teclado este es un teclado y ahorita continuamos cuando quedarme la cámara muy bien aquí continuamos el teclado automáticamente se vale y aquí puedo ver mi correo mi escape es tu computadora aquí es para meterte al email hay que le picas en esto en tus iconos realmente ahí esta todo te puedes ver lo del xbox si tienes xbox no me le picas aquí juegos le voy a aceptar asi le hago lo hago y pues esta esta cosas del xbox realmente lo que me gusta del teclado es que como es como que un poco tacho y entonces este es el unboxing de esta computadora que voy a ir grabando y le voy a meter la computadora al gato y entonces espero que les haya gustado es muy recomendable bueno un saludo hasta el próximo video